... Diputado, señor Saldívar. Gracias, Presidente. No ofrezco la palabra. Gracias. Presidente, como señalé en mi intervención pasada, este proyecto significa devolver al Estado sus principales roles, la educación pública, ante la pregunta si este es un proyecto ideológico, yo diría que claramente, no obstante, es un proyecto que encuentra asidero en la vasta evidencia sobre el fracaso de la aplicación de principios neoliberales. Es un proyecto ideológico, en el sentido de que quienes votamos a favor de este mensaje, incluidas todas las modificaciones que lo han enriquecido en su redacción, creemos en una sociedad basada en derechos. Uno de ellos es el derecho a la educación, no de una educación en que sea fácil vislumbrar el futuro de los estudiantes de acuerdo a su lugar de origen o el capital cultural de sus padres. Muy por el contrario, cualquier sociedad que busque igualdad de oportunidades o igualar la cancha, como se dice comúnmente, no puede existir esta correlación. Presidente, lo que acabo de señalar es muestra expresa del fracaso de la educación de Pinochet, que en sus formas se basaron en el desarrollo individual de las personas. No obstante, significó segregación y desintegración social, que fueron efectos de la municipalización. En este escenario, la libertad de cada individuo se restringió aún más, prácticamente a una sociedad estamental. Señor Presidente, vemos con agrado cómo la descentralización No hay diputado Saldiera, puede pedir órdenes en la sala. Bien, gracias Presidente. Cómo la descentralización va tomando forma y eso da cuenta de un cambio de paradigma. Se va transitando hacia una sociedad que valora lo distinto y la heterogeneidad al interior de ella. Es así como un nuevo sistema de educación pública contempla el respeto hacia las particularidades y las especificidades de cada localidad. Para esto, se consideraron en primera instancia 67 servicios locales de educación, número que fue aumentado a 68 mediante indicaciones. Estos servicios locales deberán centrarse en brindar una educación acorde con la realidad de cada una de las 68 particularidades en las que se emplaza, sin descuidar, eso sí, el currículum nacional ni las políticas a nivel nacional en educación. Otro aspecto que sin duda es un acierto es la creación de los consejos locales de educación, órgano colegiado que contempla a representantes de la comunidad educativa y la sociedad civil, considerando, entre otros, a representantes de apoderados y estudiantes que permitirá sin duda una mayor injerencia de la sociedad en la forma en que se lleva a cabo el proceso educativo. Sin perjuicio del anterior, el artículo 42 establece la incorporación de la Estrategia Nacional de Educación Pública, la que tendrá una duración de 10 años, lo que permite su independencia de los ciclos políticos electorales y su principal función será el fortalecimiento de la educación pública, cobertura, retención de estudiantes en el sistema, convivencia escolar, inclusión y atención deficitaria de estudiantes, diferenciada, mejor dicho, de estudiantes entre otros. Se incorporarán nuevos instrumentos de gestión educacional, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, realizables, medibles y controlables. En efecto, se considerarán los convenios de gestión educacional, plan estratégico local de educación pública y el plan anual, lo que sin duda ayudará a una mejor gestión del sistema. Por las razones señaladas anteriormente y otras, que considero este proyecto es claramente un avance, ya que al cambiar la superestructura de la educación pública es más factible los cambios al interior del sistema. Con todo, señor Presidente, anuncio que concurriré con mi voto a reposesionar al Estado como rector de la educación pública en nuestro país. He dicho. Muchas gracias, diputado Saldívar. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Lautaro Carmona.